Después de tanto tiempo, un alto dirigente por primera vez hace un comentario, más que un comentario, una entrevista donde habla públicamente sobre Alejandro Gil. Bueno, habla sobre eso. Estuvimos pasando un video sobre lo que ella estuvo comentando. Se habla un poco de lo de Gil, que si lo acusa de traidor, de corrupción y bueno, da una muela esa un poco, tú sabes, la retórica esa revolucionaria de siempre, no sé qué, que si son unos corruptos y que ellos no van a permitir, rara, rara, bueno, todas esas cosas. También salieron a la luz unas nuevas cositas. Dice la la vejerana exactamente la vejerana. Bueno, pero es vejerano. Salen unas cositas nuevas como la casa donde vivía la hija de Alejandro Gil. La tengo por acá o la hija de Alejandro Gil, por ejemplo, es esta que está por acá. Y estuvimos hablando un poco de ese tema. Que se graduó cositas que yo no sabía, no tenía conocimiento, no? Bueno, sobre todo fotos de ella con la familia de un grupo que ella administraba, un grupo que había creado papi, que se llama así Grupo Caudal S.A., que yo les había comentado que todavía el grupo, además, luego de que había venido todo el explote de la familia Gil. Pues bueno, este grupo, contrariamente a lo que yo llegué a pensar, todavía se mantiene activo y estaba trabajando hasta ahí. Está todo está perfecto, todo está bien, pero si ustedes se recuerdan esta trama, esta novela, este novelón del ministro de economía, dice Grupo Caudal. Exactamente, Grupo Caudal maneja seguros y servicios financieros, digamos, tanto a empresas nacionales como a empresas extranjeras. Pertenece también al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la hija del Brunito era, además de trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, era también la administradora de este grupo. Bueno, a raíz de todo el explote este, se recuerdan, viene la hermana, nos enteramos, si algo han salido noticias, ha sido por algunas cositas que se le ha escapado a la hermana y, bueno, a alguna otra gente por ahí. Supuestamente el Gil, bueno, supuestamente no, el Gil está acusado de corrupción, de malveización, incluso hasta de traición. Se cree que está preso en algún lugar, pensamos, y también se había comentado que estaba presa su esposa, habían detenido y también estaba presa. El único que no estaba preso era el varoncito. Siempre se dijo o siempre, donde quiera que vi, incluso la misma Vicky, su hermana, nos dijo o contó en algún momento que su sobrina, es decir, la hija del Gil y el esposo, que también, dicho sea de paso, trabajaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores, viajaban y se daban una vida. Pero mira, de milloneta, pues también estaban presos, condenados a prisión domiciliaria. Y hasta ahí todo estaba perfecto. Y ayer hacemos el video ese y encuentro esto, lo del famoso grupo este que les dije, déjame ver cómo pongo esto aquí, el grupo este, y me pongo a analizar. Y a mí, en vez de ver el grupo, déjame ver luego que, como ya la hija del Gil ya no está ahí. Bueno, quiénes son los que están manejando el grupo. Estuve haciendo un video sobre eso y dije, déjame amenizar el video con algunas fotos y déjame ver cómo yo puedo compartir esto con ustedes. Y ustedes me dicen por qué yo quería compartir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos suave. No quiero, no quiero. Cómo cierro esto aquí. A ver, déjame poner aquí, a ver. Perfecto. Bueno, vamos a compartir esta página porque la otra que tenía, medio que se congeló. Este aquí. Lo tenemos por Facebook y lo tenemos también por aquí por Twitter. Déjame compartir esto. Miren para acá. Me pongo a hacer el video hoy. Y bueno, deja ver si algunas fotos que necesitaba para amenizar un poquitico el video, para poner alguna fotito. Y me encuentro con el grupo. Digo, déjame ver la empresa esta del ex ministro de economía. Miren acá el grupo. Deja si puedo poner esto más grande para que se vea mucho mejor. Déjame poner medio aquí. Bueno, esta es la página. El grupo caudal. Se llama así Grupo Caudal S.A. Tiene, bueno, uno punto. Me gusta. Tiene dos mil y pico seguidores. Bueno, aquí pueden ver que el grupo está activo. Activo como carrito deportivo. Miran las publicaciones acá de hace apenas 16 horas. Y bueno, déjame ver. Y me pongo a mirar aquí algunas publicaciones del grupo para ver de qué se trataba. Y bueno, veo que mira, aquí trabajan. Si pueden ver, con Coratool. Veo algunos chinos por aquí. Bueno, sigo mirando un poco de publicaciones. Y veo, mira, mira, mira que bien. Qué colectivo más trabajador. Veo que mira, este es uno de los dirigentes. Uno de los directivos. Este señor que está acá. Mira cómo se entregan diploma. Tú sabes que si algo son fanáticos en Cuba es entregar diploma. Dice Noel Vitrin. Buenas Nibi. Nibi. Buenas de regreso. Y se volvieron a la empresa S.A. Volvieron a la empresa S.A. Bueno, sigo con el grupito, sigo mirando y chismeando un poco. Curiosidad más nada que eso. Y estoy mirando. Y bueno, lo estoy haciendo aquí así para que vean de dónde saqué esta información. Bueno, veo que aquí mira. Trabajan con Cuba Control. Estas son la gente de Cuba Control. Estos son los que se supone que lleven el control de la aduana, de los contenedores, de todo lo que entra al país. Cuba Control. Bueno, seguimos por acá. He siguió mirando. Bueno, mira aquí Cuba Control. Control Reunido por acá. Eventos, cosas. Mira por acá. Por más cultura de un seguro en Cuba. Esto es lo que venden ellos. Esto aquí es el 13 de mayo. Esto parece una embajada. Embajada de la República de Cuba. Esto debe ser en algún país. No sé qué país es. Tendría que poner esto más grande. A ver. Dice Juan, Juan, Juan. No sé si es en China. No sé dónde será. Es alguna embajada, la embajada cubana en algún país. Ah, en Vietnam. Mira la última sesión de trabajo en Vietnam. No, no. Esa gente está. Mira. Y bueno, veo por aquí Cuba Caudal. El grupo dice la madre. Bueno, es día de las madres. Veo publicación aquí por el día de las madres. Estoy mirando para mis cositas aquí. Mira, aquí está el este que es como el ministro de finanzas y precios. Bueno, atrás está la 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 maldita foto del catalón en jefe. Y bueno, yo chismeando un poquitico aquí y veo que aquí dice Grupo Caudal, 10 de mayo. Miren esta publicación. Dice con hermosos poemas dedicados a las madres. No sé qué. Déjame poner esto. Si lo pongo para aquí no se ve mejor. Aquí. No, aquí yo creo que es mejor. Bueno, no, ahí no. Yo creo que aquí para que puedan ver bien, bien, bien la publicación. Dice por acá con hermosos poemas dedicados a las madres. Inicio. Inició el grupo Caudal. La jornada de hoy viernes 10 de mayo. Los compañeros de nuestra de nuestra entidad. Azajaron nuestras féminas con hermosas y delicadas palabras. Y bueno, mira, mira. Veo que miren ustedes qué detalle. Mira qué detalle tienen con las madres que trabajan en este grupo. En esta empresa. No sé si esto. Esto será una mi pyme. No es esa. Es una sociedad anónima. Y entonces mira cómo le hacen postales personalizadas a todas las mamis que trabajan acá en este grupo Caudal. Y ahí me pongo a chismear así. Dejo me contra. Mira que actividad más bonita. Es una pila madre en Cuba que ese día la pasaron súper mal. Y esta gente, tú sabes ahí, bien humilde, con aire acondicionado, preocupándose por las madres trabajadoras, haciéndose su regalo, tirándose su buena foto. Mira aquí posteando, ¿no? Tirándose fotos con los jefes. Y voy mirando aquí, mirando. Mira, mira qué actividad más. Bueno, por lo menos se preocupan por, se preocupan por sus trabajadores, por las madres. Le hicieron su buen regalo. Mira aquí el jefe entregando su, su bueno regalo. Y llegó esta foto. Y llevo esta foto y digo, caramba. Esta cara yo la conozco. Y yo, déjame hacerle un acercamiento. Yo te voy a poner, es que no puedo poner dos cosas a la vez. Ojalá pudiera poner dos cosas a la vez. Pero bueno, ustedes ven la foto. Díganme si ustedes ven lo mismo que yo. Estoy desvelado porque es que esto me ha, esto me ha dejado loco. Miren bien esta foto. Esta es una de las madres que trabaja acá. Déjame darle, mira. Si te puedes ver, estoy en la página. No he salido de la página. Mírala acá. Mira la fecha aquí al lado. Grupo Caudal, fecha 10 de mayo. Hace apenas 11 días. Ah, ya. Bueno. Díganme. Miren que, miren las cadenetas por atrás. Mira, mira tú qué actividad está. Mira, con cadenetas. Obvio. Todo el mundo con su, con su pulovito. Con el nombre de la empresa. Porque bueno, se ve que es una empresa de respeto. Y yo, eh, mira qué bien. Pero esta cara ya la he visto de algún lado. Y hago así. Déjame hacer un momentito aquí. Por ejemplo, digo. Después te la voy a poner. Vamos a seguir. Digo, déjame seguir. Vamos a cerrar esta foto. Porque a lo mejor son cosas que uno se, se. Ideas que a veces uno se hace. Tú sabes que vienes de Cuba. Y veo a esta gente. Mira. En Cuba se pierde el arroz. Y mira a esta gente. En Cuba se pierde el arroz. Y mira a estos muchachos cómo les sobra el arroz. Mira. Cuba control. Mira cómo miden el arroz. Ahí cada uno se lleva su buen, su buen saquito de arroz. Mira. Ahí van. Hacen el control. Y cada uno se lleva su buen saquito de arroz. A su casa. Entonces después hay que echarle la culpa a quien ve. Mira. Mira qué bien. Mira. Bueno, sigo por acá. Sigo mirando jornada científica. Sigo por acá. Vamos a pasar un poquitico. Porque esto yo lo hice hoy. Bueno, mira. Aquí reunidos con. Con el viceministro de finanzas y precios. No, no. Esta gente está bien pegado para allá arriba. Bueno, por aquí en Meliá. Mira. En Meliá. Meliá. Costa no sé qué cosa. A ver qué dice. Bueno, no se ve bien. Deja ver si hay otro por acá. Bueno, debatiendo ahí sus eventos. Creo que estuvieron en la feria también del transporte. No, este grupo está. Se ve que está bien, bien apadrinado. Y bueno, llegamos aquí. Yo, coño, mira el grupo caudal. Dice nadie. Nadie nos los contó. Estuvimos allí sintiendo cada latido del pueblo, viendo cómo las sonrisas se multiplicaban en cada plaza y parque. Este primero de mayo digo, mira esta gente. Mira qué revolucionarios más. Bueno, aquí está el jefe. Tú sabes, jefe. Posteando su presencia, tú sabes, haciendo, dejando huella de que estuvo en el primero de mayo para que los jefes lo vean. Seguimos por acá. Veo el jefe. Veo los jefes tirándose fotos el primero de mayo. Mira el jefe por acá. Oye, qué bien todo el mundo en las actividades. Este es un grupo súper integrado a la sociedad. ¿Verdad? Sigo mirando por acá. Mira, solidaridad con Cuba. No sé qué cosa. Me dice. Estas son a las brigadas estas internacionalistas. Que participan. Bueno, estamos viendo ese tipo de actividad. Y bueno, veo aquí la gente. Dice que un grupo caudal sea presente en la tribuna antiimperialista. Este primero de mayo. Yo digo, pero mira qué jóvenes, mira qué jóvenes más revolucionarios. Dice David, mi cumpleaños 314. Dice, dice no es vida. Mira para allá como tienen papeles para hacer postales y diplomas. Y los niños no tienen ni libro para las escuelas porque no hay papeles ni tinta. Dice Rodio Asunto. Mire, mierda, Juanmi, cómo me han puesto comerciales hoy. Bueno. Eso es algo que yo no puedo controlar. Seguimos por acá con estos jóvenes revolucionarios. Tú sabes, tomándose su buena instantánea y para guardarla en el recuerdo. Yo estuve en ese primero de mayo. Yo diciendo mira la juventud y caramba, me sale esta foto. Y digo. Es que no puedo hacer la ampliación, pero se las estoy mostrando aquí en la página. Luego se las voy a mostrar en capturas que yo hice, pero quería que la vieran acá. Y digo, caramba, mira esta foto. Qué belleza de foto. Y sigo. Y sigo por acá. Bueno, veo fotos y digo, pero qué fotos más lindas. ¿Verdad? Bueno, todas estas fotos que yo les mostré ahora están aquí en la página. Esta es el primero de mayo. Las otras son del día 10 de mayo. Bueno, aquí hay muchas otras más, pero para no hacerles perder mucho el tiempo. Déjame salir ahora de aquí un momentico. Yo quería que vieran la página. Es que no puedo poner la página y fotos a la vez. La plataforma no me lo permite. A ver. Mira, seguimos por acá. Ahora vamos a venir aquí un segundito. Vamos a empezar con esta foto. Es que, bueno, vamos a ver si yo puedo comparar de alguna manera, una manera que tuviera de hacer esto. A ver, mira, vamos a empezar con esta foto y vamos a hacer, mira, un retroceso. Vamos a hacer un pequeño retroceso, un ejercicio de memoria, de fijación de memoria. Mira, esta es la foto del grupo caudal. Recuérdate, este es el grupo que creó el Gil que está preso. Uy, toqué algo que no era. Esta es la foto que creó el Gil que ahora mismo está preso y que luego de eso se quedó a cargo del grupo, de administradora del grupo y como de manager, su hija, que ahora mismo también está presa. O bueno, eso fue lo que sabemos, porque tú sabes que atrae todo esto. Hay un secretismo brutal. Bueno, seguimos por acá. Esta es la portada del grupo. Como se los mostré en la página, lo que estos son capturas que yo hice, que es lo que puedo hacer para irles mostrando. Bueno, esta que ustedes ven acá, esta es la hija de Gil, como en el año 2019. Mira, esta es la hija de Gil este año, 2023. Recorté porque sale la cara de la familia y no quería sacar la cara de la familia. Mira para acá, seguimos. Bueno, esta es la controladora. Esta es la hija de Gil, foto actual. Seguimos por acá. Esta fue la hija del Gil cuando se graduó en la universidad. Se graduó y a pesar de todo lo que dice el viceministro, fue directa para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a los seis meses ella tenía un cargo de directiva. Bueno, aquí tú la ves, mira, ella no se rinde. Ella sí es una muchachita que no se rinde. Seguimos por acá. Bueno, si tú te fijas, esta es una foto del primero de mayo del grupo que era de Gil, del grupito este. Vamos a seguir por acá. Estas son las fotos. Si tú te fijas, estas son las fotos que te mostré en la página. Esto es del primero de mayo de este año, del 2024. Seguimos por acá. Déjame ponerte por acá. Bueno, mira, esta foto fue la que te mostré del día de las madres. Yo quiero que tú te fijes bien en esta carita. Sobre todo, mira, este diente roto, el diente, el diente roto es una huella dactilar. Fíjate en esta carita y ahora fíjate en esta y dime que tú ves acá. Dime si soy yo el que estoy loco o es que hay dos dientes gemelos y magua. Dime si soy yo el que estoy loco. Supuestamente esta chiquita está presa. Supuestamente su esposo está preso. Supuestamente el padre está preso. Y supuestamente me la encuentro yo ahora de casualidad. El día de las madres, celebrando con todos los trabajadores del grupo empresarial que creó su padre, que a pesar de que su padre estaba preso supuestamente por corrupción, el grupo siguió funcionando. O sea, el grupo de un corrupto, de un traidor siguió funcionando. Y digo, bueno, a lo mejor fue una foto, no sé. Y siguió mirando y cuando miro, a ver, mira, por ejemplo, ya viste esta carita. Mira, mírala aquí también, por ejemplo. Mira la carita. Me parece, ¿es el mismo diente o es idea mía, caballero? Bueno, díganme ustedes, es el mismo diente o es idea mía que yo me estoy haciendo lo que yo estoy viendo. Caudal S.A. Se llama el grupito. Bueno, déjame hacerlo por aquí, porque por aquí me va a ser muchísimo más fácil. Por ejemplo, si viajamos acá, mira, mira, dime si es la misma foto y dime si es el mismo diente. Yo creo que dos dientes iguales como esto no nos vamos a encontrar. Entonces me fijo acá y digo, caramba, mira, fíjate que hice la captura. Incluí en la captura esto que está al lado, que es el grupo caudal. Míralo acá para que te des cuenta que no lo que es la foto. Mira, el primero de mayo. Bueno, dime si esta carita que tú ves aquí en esta esquina no te resulta familiar. Dime si ese diente no te resulta familiar. ¿Qué hace la hija de Gil, que supuestamente está presa, detenida por corrupción, al igual que su padre? En la marcha del primero de mayo, liderando el grupo empresarial que creó su padre. Me parece que aquí hay mucha mentira. Me parece que nos están engañando. Me parece que nos han mentido, nos han engañado como unos niños. Ahora mismo te das cuenta. Bueno, esta es la foto de ese primero de mayo. Te puedo mostrar, por ejemplo, esta acá es la foto del Día de las Madres. No hace ni cuatro días estaba celebrando la hija de Gil, que se supone que está presa, detenida junto con su esposo y junto con su padre. Está suelta. Todo es una mentira. Ella no está presa. El marido no está preso y ahora mismo me da por creer que el Gil tampoco está preso. Vaya, ahora mismo a mí me da por creer que el Gil ya no está ni en Cuba. Díganme algo, caballero. Díganme algo. Nos han vendido que esta gente están presos. Me resultó extraño que Vicky, que María Victoria dijera todo lo que dijera en España. Fuera Cuba y la seguridad del Estado ni la tocara. Y que después ya te diga que esta gente están presos. No los pude ver porque están presos, están desaparecidos, están secuestrados. Y luego eso se retira como la dueña del aeropuerto. Puerta, posiblemente en primera, en primera línea. Y regresa a España y no pasa nada. Y nos han vendido esta grandísima mentira. O soy yo que estoy loco, que tengo una teoría de la conspiración. Mira que me está matando. Ustedes díganme, señores, para que me ingresen, pero rapidito, rapidito. Mira, mírala por aquí. Dime si no es la misma persona o soy yo. Es que estoy loco. Mira, mírala por aquí. Dime si esta. Espérate, ¿dónde estás? Dime si esta carita. Mira, yo tengo yo para las caras. Tengo una fijación terrible. Yo soy malo para las matemáticas, para los números soy fatal. Y tal vez no hablo bien, me como la L, la R. Pero para las caras. Tengo una memoria que a la vez que yo te veo un día es que no se me despinta. Dime si esta carita no te es conocida. Este es la protesta contra Palestina. Hace unos días. Entonces, ¿en dónde está presa ella? Mira, vamos a seguir por acá. ¿Por qué es que tengo más? Porque es que mira, dime si esta carita del primero de mayo, mira, en la tribuna antiimperialista acá. Dime, mira, con todos los, mira, los trabajadores del grupo de papi. Mira, dime si esta carita de la esquinita esta y este diente partido. No te resulta familiar. Mira, nos han estado engañando, nos han estado tomando el pelo. Pero, pero, pero vaya, nos han vacilado, nos han vacilado esta gente. Y no, yo no sé cómo nadie se dio cuenta de esto. Esta chiquita no está presa. Todo fue una mentira. Todo es un engaño. Esta gente siguen robando. Esta gente siguen basbensando, siguen haciendo dinero y siguen, mira. Mira, embolseándose los dólares, mira. Mira el grupito por acá, mira, protestando, mira. Por Cuba, para Cuba. Mira, mira qué protesta más linda. Mira qué protesta más linda. Oye, ¿por qué se me va la foto? Y mira esta que está en la esquina. ¿Quién tú te crees que es? Esta foto se distorsiona un poquitico, pero la carita esa no se me despinta. Y el diente no se me despinta. ¿Qué sucede? Porque hay alguien que me va a decir siempre. Fíjate si, fíjate si hago fijación con los rostros. Que aquí la detecté por detrás. Mira. Aquí la he detectado por detrás. Fíjate, aquí no le veo el diente, pero nada más de verle la carita. Ya yo sé que es que ella. Al final todo esto ha sido una operación, señores, de distracción. Y como mismo ayer les dije, están activando otra vez el caso de Gil para llamar la atención, para que la gente le quite la atención al problema de los apagones, de la inflación, de las protestas. Por eso fue que en un momento la apagaron. Hicieron lo de Gil en el momento. En el momento, si se recuerdan, estaban las protestas de Santiago. Estaba el problema de los mercenarios en Ucrania. Esta gente se saca en algo siempre de la chistera para desviar la atención. Mira, dime si no es la misma carita. Mira, qué sucede? Porque siempre hay alguien que me va a decir, Juan, me tiene el diente picado de un lado y después lo tiene del otro lado. Esto es el efecto de las cámaras, por favor. Cuando te tiras con un teléfono que no es inteligente. Hay teléfonos que cuando te haces el selfie. A ver, ven acá. Hay teléfonos que cuando te haces el selfie, lo que hace es que voltea. Tiene el efecto espejo. Hay teléfonos que lo hacen y hay teléfonos que no lo hacen. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí tiene aquí es un selfie. Lo tiene del lado de acá. Aquí es otro selfie. Lo tiene del lado de acá. Aquí era más jovencita, por ejemplo. Aquí también. No sé si es esta foto. Aquí es un frontal. Dice la negrita chinada es de Cojima. Bueno, señores, la realidad es que esta chiquita no está presa. Nos han tomado el pelo. Ella sigue viviendo en su mansión de Miramar, que a propósito tiene una cancha de básquet. Tiene carros modernos y siguen viajando y haciendo plata a diestra y siniestra. Y uno haciéndose la idea de que estaba preso. Mira que ahora mismo ni está preso el Gil y ni está preso la esposa del Gil. Hoy estoy loco. Díganme ustedes. A lo mejor yo estoy loco. O si quieres, les puedo les puedo poner el enlace del grupo para que ustedes vayan ahí y hagan las comparaciones. Si es la misma persona o no es la misma persona. Díganme usted. Dice no es vítre. Amplía la foto y mira la fecha del diploma. No, no. El diploma. Pero para qué tú quieres que veas la fecha del diploma? Si te estoy poniendo. La fecha del diploma se distorsiona la foto en la fecha del diploma. De hecho, hay una parte aquí. Espérate. Pero de todas maneras, olvídate la fecha del diploma. Mira. Esto no necesita fecha. Mira. Esto no necesita fecha. Primero de mayo. Hace unos días en la tribuna antiimperialista. Esto no necesita fecha. El año pasado no se hizo primero de mayo. Y mira. Míralo aquí. Pero bueno. Pero lo bueno que sabes qué cosa es lo bueno que no solamente está en el grupo. Cada una de estas personas me tomé el trabajo de ir a los perfiles. De cada una de estas personas. Y tienen las mismas fotos en las mismas fechas. De hecho, el jefe. El papi rico. El jefe. El que se tira foto para que todo el mundo sepa dónde está. Tiene su perfil también. Pero además de eso, te mostré la página. Te mostré una página de Facebook. ¿Verdad? Bueno, mira. Te voy a mostrar ahora. Sí. Porque yo dije. Espérate. Déjame. Déjame investigar bien esto. Porque es que me estoy fundiendo. No puede ser. Mira. A ver. Es por aquí. No. Déjame buscar. No. Sí. 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 Mira. Aquí está. Aquí está. Aquí tenemos el Twitter o el ex del grupo. Y es lo mismo. Mira. Mira la fecha acá. Mayo 12. Mayo 12. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Espérate. Déjame quitar esto de acá. Déjame quitar esto de aquí. Para. Mira la foto aquí de las. De las mamis homenajeadas. Sucede que casualmente la foto de ella es la que no se le ve el nombre. Bueno, hay varias. Están estas que están encima que no se les ve el nombre. Pero mira, si te fijas aquí al lado. Te tuviera que hacer. Pudiera hacerle una captura. Pero te lo voy a poner grande para que lo vea. Esto que está aquí al ladito mío aquí. A ver. Aquí. A ver. ¿Dónde sería? Aquí. Este que está aquí. 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 Fíjate. Te lo voy a poner grande para que le vean la fecha. Mira. Mira la fecha. Dime qué dice. Yo lo veo clarito. Dice. 3 y 17 pm. Mayo 10 2024. Me tengo que reír porque es que nos han engañado. Pero rico. Pero han sido tan descuidados que han dicho esta mentira. Y descaradamente esta chiquita sigue trabajando ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y sigue trabajando en el grupo este. Sociedad Anónima. ¿Qué le sabrá el Gil? El Gil le tiene algo guardado a esta gente. Porque para que esto suceda el Gil tiene que tenerle algo guardado. Este es el Twitter. Ahora te voy a buscar. Por ejemplo. Déjame bajar esto de acá para que vean. Sí, sí. Porque yo hice la tarea. No, yo hice la tarea. Yo hice la tarea. Espérate un momento. Mira. Este era el grupo. La página de Facebook del grupo. Mira de acá. ¿Verdad? Ven acá. Qué clase de talla. Qué clase de pifia, caballero. Y yo no sé cómo nadie se había dado cuenta de esto. Bueno, mira. Este es el grupo. Aquí están las fechas. Bueno, ya. Pero no obstante eso. Vamos a subir para arriba. Este es jefe. Este es, mira. El tipo que más mea. Creo que es Roberto Vázquez. Míralo aquí. Vamos a ir al sitio de Roberto Vázquez. Mira. Vamos a la página de Roberto Vázquez. Que también es Grupo Caudal. Seguro. Roberto Vázquez Hernández. Bueno, aquí está. Mira. Cuba vive. Cuba te ama. Foto de Fijet. De la cara. Rara, rara, rara. Es historia. 17 de mayo. Seguimos por acá. Bueno, mira. Las mismas fotos. Mira. Mira. Con Canelón. El tipo con Canelón. Robertico. Esta gente está bien pegado. Mira por acá. Y vamos a ir llegando a lo mismo. Mira. Llegamos al día de las madres. En la página también de Roberto. Llegamos al día de las madres. Mira. Y en la página de Roberto. Mira. Aquí la actividad para el día de las madres. ¿Cómo a esta gente se le fue esto, caballero? Díganme algo. Mira. El asunto de las mamí. Ah, mira. Mira. Mira la mamá. La madre. La madre presidiaria. ¿Tú crees que le dieron pase? ¿Le habrán dado pase, caballero? El manto. ¿Le habrán dado pase para el día de las madres? ¿Le dieron pase? ¿Tú crees que para el primero de mayo? ¿O es una doble que tiene? O a lo mejor, fíjate. A lo mejor son mellizas. Y el giz se la tenía guardada. Díganme algo, caballero. ¿Qué manera de manipularnos? Nos han manipulado como niños chiquitos. Díganme algo. Oye, muchísimas gracias para Lilianita Rivero. Dice, felicidades, Juan. Mami, te vas a ir viral por tu buen trabajo de gusano investigador. Igual a la me tienen que llevar la próxima peña, ¿oíste? Oye, muchas gracias. Aplauso. Aplauso para nuestra gusanita por ese súper ultra mega. Y un buen acere madrugador que se lo merece. Te cachaste, mami. Te cogimos. Mira, dejaron las huellas y sin querer me la encontré. Al final, todo ha sido una falsa. Esta chiquita no está presa. El esposo de ella tampoco está preso. Creo que vi una foto de él por ahí. La foto como que se me distorsiona. Pero me voy a encontrar otra en cualquier momento porque esta gente son así de descuidado. Al final, todo ha sido una falsa, caballero. Mira, nos las metieron como mismo nos metieron en el bambutorio. Tengo que reconocerlo. Pero que mira, que hoy día, entre cielo e internet, no hay nada oculto. Entonces, ni está presa ella, ni está presa el marido. Los niños los tienen con ella. Siguen viajando. Han ido a China. Estuve viendo fotos de China. Tienen como una seguridad que no se dejan ni hacer captura de pantalla. Y ahora mismo, no sé por qué me da la impresión que Hill tampoco está preso. Conociendo esto, la mentira hasta que nos han metido, me da por pensar que Hill tampoco está preso. Es que le tiene que saber algo a los delincuentes esto. Es que le tiene que saber algo a los delincuentes esto. Para que tú hubiera estado así en calma y para que el día de ayer hubieran sacado a esa señora a hablar del Hill en el momento más crítico que está viviendo la gente en Cuba de los Abagones para desviar otra vez la tensión. Eso me causó, lo vi bastante raro. Dije, aquí hay algo que no está bien. Y hábame revisar un poquitico el grupo este. No sabía que esa información que que el Hill tenía un grupo de cuando el tipo está andado por Inglaterra. El tipo tiene una empresa. Ustedes vieron cómo funciona el grupo. Es una empresa. Yo dije, bueno, cuando cuando el escache de él, yo me imagino que le cierran la empresa. Pues resulta que no. La empresa sigue funcionando. Y si la hija no estaba con más razón, que era la administradora. Bueno, la hija estaba presa. Yo dije, bueno, con más razón. La empresa la tienen que haber cerrado. Pues no. La empresa sigue funcionando. Dije, bueno, a lo mejor una empresa que está dando dinero. Y tú sabes, los castristas de la familia castrica. Vamos a sacar. Vamos a irle sacando billetes. Vamos a irle sacando billetes y ya está creada. Pero no es que resulta que la niña sigue ahí. La niña de papi. Sigue ahí. La niña de papi no está presa. Ni papi está preso. Ni mami está preso. Todo esto ha sido una jugada. Pero mira, bien fabricada. Díganme algo. Dice no estaba presa. Estaba de barranda. Te voy a coger la palabra. Te voy a coger el comentario ese. Mira al pie de la letra. Ese comentario que tú acabas de poner ahí. Te lo voy a coger al pie de la letra. Porque esto lo tengo. Esto lo tengo guardadito para otro trabajito que estoy haciendo. Pero de todas maneras, ese comentario que me pusiste ahí, te lo voy a tomar literal. Fíjate tú. Y todo concuerda. Fíjate tú. Yo me entiendo. No me hagan caso a mí que yo me entiendo. Mira, déjame bajar hasta acá. ¿Cómo es que dice el comentario? No estaba presa. Estaba de barranda. Nunca mejor dicho. Mira para acá. Mira para acá. No estaba presa. Tú tienes razón. Y a ver, a ver, a ver este, tu niña. ¿Por qué no te quieres poner? A ver, tengo que cancelar esto aquí. No estaba presa. No estaba presa. No estaba presa. Dice María López. Que se voy a furra a Cuba, perro. ¿Qué dice ahí? María. Ah, que se vaya afuera a Cuba. Dice si en fuera acá abajo la dictadura. Es Ariel Guerrero. Que marido para arriba. Oye, ahora sí. No, ahora sí. Ahora sí tienes que dar me gusta. No, es que, oye, es que me lo merezco. Que me he metido una tarde chequeando a los ladrones. Esto es que me tienes que dar un me gusta. Dice Rudy hasta misterioso Juanmi. Dónde está el comentario. Dice no estaba presa. Estaba de parranda. Fíjate si estaba de parranda. Que mira. Esta es el Twitter de la hija del Gil. Y mira. Mira la cerveza que promociona la niña. Mira, te voy a poner el nombre. Sí, 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 sí. Mira Laura María Viltori. Laura María Gil González. Mira qué cerveza promociona. La cerveza de la dictadura. ¿Sabes cómo se llama? Parranda. Dime algo. Esta es la cerveza de la dictadura. De la familia Castro. Esta cerveza. Quienes la promocionan. Los que trabajan para la dictadura. Los que tienen intereses para la dictadura. Mira, incluyendo a la hija de Gil. Que ahora mismo sabemos que no está presa. Mira, celebramos el aniversario 504 de la capital. Con todos los cubanos. Esta foto no es de ahora. Ven. Esta foto sí es una foto del 2023. Esta no tiene nada que ver con este. Esta pequeña descubrimiento que acabamos de hacer. Pero como Orlando habló de Parranda. Me recordé que esta se la tengo guardadita. Por una investigación que estamos haciendo. Con esta cerveza. Que es la cerveza de la dictadura. La cerveza de la familia Castro. Bueno. Díganme algo caballero. Díganme algo. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Ahora mismo me hago pensar. Oye, cuando viene a ver el Alejandro Gil. Te lo encuentras mañana en el Walmart. No, Walmart no. Porque Walmart es para gente como nosotros. Te lo encuentras en una isla esa de millones. Díganme algo caballero. Nos la metieron hasta lo último. Mira. Y nos la tragamos. Completita. Mira. Sin agua ni nada. Al seco. ¡Guabana! Pero la descubrimos. A la bandolera esta la descubrimos. No está presa. Vicky. Eres una mentirosita, Vicky. Vicky, mientes muy bien. Como la canción de Rey. El Rey. Mientes también. Así. Hasta Vicky es una mentirosita de pacotilla. A ver qué vas a decir ahora, Vicky. Yo no lo sabía. Yo no sabía. Yo meto la mano en la candela por mi hermano. Oye, pero qué daño me ha hecho mierda. A ver qué vas a decir ahora, jamoncito Vicky. A ver qué vas a decir ahora. Oye, no estaba presa. Como dice José. Estaba de barranda. Y nosotros mareados. Nosotros diciendo un delincuente menos. Un delincuente menos. Está bien. Nos estaban entreteniendo. Por eso siempre te digo. Esta gente. Siempre te entretienen con algo. Y lo que está. Ellos son especialistas en eso. Lo que se están fabricando. Tú nunca la ves venir. Yo siempre. Cuando ellos están mostrando algo. Cuando le están dando viditis. Le están dando mira. Vivo algo. Tú piensas que es otra cosa. Es que te están distrayendo para pasar. Mira, para pasar por al lado el camión del arroz. Y que tú no lo veas. Tú eres el custodio. Y viene. Te ponen la modelo. Oye, te ponen una modelo de la mesón. Y tú mira para acá. Y por aquí pasa el camión. Y tú estás mirando la modelo. Y el camión te pasó por al lado. Y no lo viste pasar. Así funcionan estas. Bueno. Ahí ya tienen. Ya dice Rodi. Qué misterioso. Bueno, ahí tienen de todo un poco. Ahí se haría el agüero. Abajo la dictadura revolucionaria. Mentirosa. Y estafadora. Caballero. Dios mío. Mira la hora que me ha cogido. Mira la hora que me ha cogido. Por culpa del Gil. De la hija del Gil. Del sobrino del Gil. Y de la hermana del Gil. Pero valió la pena. Porque mira. Te atrapamos. Te atrapamos. Dice. Drowing. López Calleja. También anda de parranda. Es que. Es que yo nunca me he creído. Que ese hombre. Se haya ido así tan fácil. Ese anda por ahí. Con otro rostro. Con otra cara. Y con otro nombre. Dice José Orlando. Tengo el muerto claro. Lo tienes bien clarito. Dice Carlos Alba. Guten morning. Juanmi. A toda la usanera histórica. Dejando mi like. Claro que sí. Mira quién está por aquí. Aleli Stamayo. Bienvenida. Aleli. Saludos. Saludos para Dina Aranco. Para el ángel que está por acá. Dice. A Vicky se le viró la boca. Por decir mentira. Vicky. Eres una mentirosita compulsiva. Vicky. Bueno caballero. Ahora sí. Los dejo. Dice. Siempre. Se te deja el like. Nada más que entro la directa. Te lo mereceré. Es lo máximo. Muchísimas gracias. Lo máximo son ustedes. No soy yo. Lo máximo son ustedes. Dice. Y se recogió mucho dinero. Mucho dinero. Y hubo un camionero. Que se encargó de todo el proceso. Y al final le pagaron mal. Y hoy es día. Florida. Owen está padeciendo de algo en el estómago. Sigue preso. Oye. Aquí estoy perdido. Parece que esto es un comentario que no. Que se ha empatado con otro y no lo pude leer. Dice. Juanmi. Ustedes que están en Miami. Abran los ojos. Que van a ver pasar a Gil en un Mercedes por la isla. No. No. Gil. No. Gil. Aquí va a andar en helicóptero. Mercedes. No. Esa gente andan a golpe de helicóptero. Tú lo puedes pasar aquí. Se acabó. Se acabó lo que sea. Gracias a todos los que están por acá. Señores. Gracias a los que llegaron hasta esta hora. Gracias a los que nos regalaron su me gusta. A los que dieron un comentario. A los que la pasaron bien. A los que se quedaron así. Nos engañaron. Los que nos ayudaron con un súper chaco. Un súper sticker. Y bueno. Como siempre les digo a todos. Gracias por su anticomunismo. Cada día. Sabe. La misión es seguir abriendo los ojos. Lograr que más personas abran los ojos. A ver si en algún momento logramos. Que esta maldita ideología sea prohibida. De la faz de la tierra. Ok. Señores. Como siempre les digo. Los quiero en 5G. Las 5 veces. Tú sabes que son de gratis. Dios patria. Y libertad. Libertad para Cuba. Libertad para todos los presos políticos. Abajo las mentiras revolucionarias. Abajo la dictadura. Ja, ja, ja. Y abajo el maldito comunismo. Hoy duermo. Oye. Hoy duermo como gusano. Poquito. Poquito. Pero duermo como gusano. Feliz como la lombriz. Chao.